hola gente de youtube hoy le vamos a quitar la cuenta de google o frp a un teléfono marca one plus este es el modelo es el nord n 205 g este teléfono tiene versión de android 11 vamos a quitarle el frp o la cuenta de google la cual se ha olvidado de forma fácil y rápida lo que tienen que es el primero gente es conectarse al internet sale como ustedes aquí aprecian ven un candadito eso significa que el teléfono está bloqueado con la cuenta de google como ven aquí le damos en no copiar el teléfono tiene una contraseña lo restablecieron y aparece la contraseña como segundo plano aquí le damos en usar mi cuenta de google en su lugar y me va a llevar al apartado de la cuenta de google pero como no la sabemos no nos va a dejar brincar sale entonces gente excelente vídeo tutorial hay que regresar completamente le damos aquí en llamada de emergencia le damos en rescate de emergencia un toque y otro toque para entrar ahí le damos en añadir contacto le damos permitir le damos mientras la aplicación está en uso ahí le damos y le damos en añadir contacto ir ajustes estando aquí le damos a la pita y aquí vamos a escribir accesibilidad vamos a seleccionar la que dice sistema flechita y accesibilidad esa opción le damos a menú de accesibilidad y vamos a marcar esta opción le damos en permitir entendido sale una vez activado gente aparece este pequeño monito nos vamos a regresar nos regresamos mucho cuidado y aquí al igual en la barra de búsquedas hasta en ese punto vamos a borrar esto y le vamos a escribir aplicaciones aplicaciones y le damos a buscar le damos en aplicaciones predeterminadas le damos en información de las aplicaciones aquí nos vamos a desplazarse a la parte de abajo completamente y vamos a ubicar servicios de google play entramos y vamos a inhabilitar esta opción le damos inhabilitar así hecho esto gente nos vamos a regresar nos regresamos y en ese punto vamos a reiniciar el teléfono sigan los pasos del vídeo tal como yo los estoy haciendo para que ahora sí no vayan a tener problemas en el funcionamiento del vídeo tutorial recuerden que este proceso es compatible para los teléfonos van plus con android 11 vamos a esperar a que el teléfono nos inicie mientras esto sucede yo les invito a suscribirse al canal gente aquí le damos en iniciar a aceptar a aceptar aquí le damos en no copiar aquí le damos aceptar y aquí donde dice preparando el teléfono ahí se va a quedar un buen rato gente aquí le damos con el botón de regresar no aparece aquí le damos al monito le damos regresar vamos a esperar un momento como ven en automático brinca aquí a esta ventana sin moverle a nada gente vale le damos en omitir continuar aceptar y continuar gestionar permisos mientras está en uso aquí nos pide establecer un bloqueo de pantalla le damos saltar que es brincar saltar aquí marquen este el de never zero le damos siguiente marquen este gente el de los tres botones list le damos siguiente perdón aquí destornudé siguiente iniciar y aceptar como ven ya logramos accesar ya burlamos el teléfono ahora desplazamos entramos al engrane ajustes nos desplazamos nos vamos a sistema bueno quiero que vean primeramente en información del teléfono nos da la información del teléfono quiero que vean el modelo en el cual yo lo hago la versión de android que trae el 11 sale aquí nos vamos a regresar ahora si entramos al sistema opciones de recuperación volver al estado de fábrica borrar todo el teléfono borrar todos los datos confirmar le damos borrar todos los datos y listo gente nuestro teléfono se va a apagar se va a resetear y se va a quitar la cuenta de google voy a mantenerlo un momentito por aquí para que vean que efectivamente ya quitó la cuenta de gole y que ya me va a dejar saltar me va a dejar saltar ese asistente sin ningún problema dejen que inicie para que vean los resultados si el video tutorial pues nos funcionó a la perfección gente sale vamos a esperar quiero que vean los resultados vamos a esperar a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, le damos a aceptar y así brincan el asistente de configuración sin problema alguno, gente. Yo aquí tengo, creo que mi teléfono tiene un chip insertado, se lo voy a quitar. Se lo voy a retirar. Aquí le damos en omitir, aceptar y continuar, gestionar permisos, mientras está en uso, le damos saltar, saltar. O sea, el siguiente, marcamos el de los tres puntitos, bueno, el de la barrita, le damos siguiente, iniciar y listo, gente. El teléfono ya quedó completamente desbloqueado, ya quedó completamente listo para usarse. Sale, gente, sin cuenta goble. Bueno, gente, si les fue de utilidad el video tutorial, no olviden suscribirse al canal. Saludos a todos y nos vemos hasta el próximo video.